Bueno, aquí estamos, Babys en Bodhead. Hola, ¿cómo estás? Estamos en el mercado, Roberto Webber. Vamos con la pregunta de hoy. Yes, yes, yes. Tenemos la pregunta del día de hoy desde la calle, en el maricomio de la mañana. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja, vos? ¿De mi pareja? Todo. ¿Qué es lo que menos te gusta? Es que no hay nada que no me guste, todo me gusta. ¡Qué mentiroso! Estamos aquí con uno de los grandes personajes del Roberto Webber. Andamos preguntando sobre la relación de pareja. ¿Qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te gusta de tu pareja? Como cocina, cocina delicioso, riquísimo. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba. ¿Algún defecto que no te cuadre de ella, cuál sería? ¿Tal vez es tóxica? Ah, eso sí, te revisa el celular. 24 a 7. Te cela mucho cuando te cae un mensaje, te dice que no está chateando, amor. No está chateando al mecánico. Tanta mentira, como tanta mentira. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? A mí Dios. Es romántico. Romántico, te entrega rosas, flores. Sí, regalos a cada rato, sí. No solamente por el 14 de febrero que ya viene. No, no, siempre, él así siempre. ¿Qué es lo que menos te gusta? El boludo a veces. Solo yo. Y a vos, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? Contanos. Todo me gusta de mi pareja. ¿Todo y titititititito? Sí, todo me gusta, gracias. Pues porque él es más de un hombre bien hecho, como dicen. Correcto, correcto, bien hecho. No hay nada que no te guste. No hay nada, todo me gusta de él. Sabe buena. Debe de haber algo, alguna cosita que no hay nada. No hay nada, todo me gusta de él, es que él es bien. ¿Tú lees de la pata? Tampoco. No romca. Tampoco. Ah, perfecto. Mucho come, eso sí. Todos no somos perfectos en esta vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Bueno, lo que me gusta de mi pareja es su cuerpo. Ah, Dios, qué gusta, por favor. ¿Su cuerpo? Sí. ¿90, 60, 90? ¿Suman 240? Ahí es. Ah, ahí la tenés. ¿Algún defecto, por lo que no te guste de ella? Bueno, lo que no me gusta de ella es algunas veces cuando cambia actitud. No me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Hay muchas cosas ahí. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? No lo puedo decir eso, no lo digo. ¿El tamaño del pie? Es grande y también esa. Diablo, señorita. ¿Qué es lo que no te gusta de él? ¿De qué? No, me gusta a mí. ¿No te gusta? Se casó con un hombre que le cumplen todo. No, me cumple. ¿Te deja dormir? Todo, siempre, siempre. O sea, no te desvela. No, gracias a Dios, no. No, no ronca. Los dos, no, no ronca. Ah, gracias a Dios. Es calladito, es calladito. Bebe guaro. No, no bebe. Gracias a Dios, no bebe guaro. No bebe inifuma. Es un santo hombre. Mamala. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Todo. ¿Todo? Todo me gusta de él. ¿Te salió? Excelente. Pues no tienes queja de él. Y si pudiera nombrarnos, por ejemplo, algún defecto que tenga él que no te guste para que sea más perfecto. ¿Algún defecto? No sé, a veces enojón. Más vale que te calmes. No, pero solo es que lo que más le gusta de él y si tiene algún defecto, nada. Todo. Con razón no quiere salir. ¿Qué es lo que más le gusta a ustedes de su pareja? Cuéntenos para el manicomio de la mañana. What? What? Eso queda... Eso queda mejor reservado, ¿no? Adoro los finales, Felice.